no culpabilidad respecto del cargo que se le ha formulado, la acusación que se ha formulado respecto del delito del carácter de coautor por haber prestado una colaboración, en realidad no conocemos cuál es, al señor Mauricio Díaz por el homicidio agravado por la condición de la víctima y por haber sido cometido con normas de fuego, solicitamos que se dicte un veredicto de no culpabilidad. Y para el caso que ustedes no coincidan con nosotros en esta evaluación de la evidencia tal como la dimos cuenta, solicitamos que en subsidio y de modo subsidiario, en un modo alternativo, el señor sea encontrado responsable o culpable del delito de homicidio no intencional en calidad de coautor. Creemos que de esta manera nuestras propuestas buscan restablecer, como lo digo en la lámina, el adecuado, correcto marco de legalidad de esta investigación. Nada más.